El precio de la energía sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de la Unión Europea. Para prepararse ante el invierno, la Comisión Europea ha dado a conocer una nueva serie de medidas para reducir su coste para ciudadanos y empresas. Una de ellas busca disminuir la volatilidad del índice utilizado para fijar los precios del gas. El mecanismo de transferencia de títulos, el TTF, estas son las palabras de la presidenta de la Comisión Europea. El elemento que ponemos ahora sobre la mesa es el mecanismo de corrección del mercado para eliminar la especulación y la volatilidad del índice de referencia, el TTF, que ya no es representativo. Esto podrá controlar los precios del gas en la Unión Europea. Este mecanismo, que será una medida de último recurso, establecerá un límite dinámico de precios para las transacciones en el índice de referencia. A medio plazo, Bruselas quiere crear un índice de referencia solo para el gas natural licuado, que complemente el utilizado hasta ahora, el TTF, que la Comisión considera que ya no refleja la situación del mercado. Pero no son las únicas medidas. Bruselas quiere obligar a los Estados miembros a comprar al menos el 15% de su gas para el almacenamiento mediante una compra conjunta, para evitar así que la competencia entre socios europeos aumente los precios. Al mismo tiempo, la Comisión también quiere aumentar la solidaridad energética entre los países para evitar la escasez durante el invierno. Ahora los Estados miembros solo tienen seis acuerdos para compartir gas entre ellos, pero Bruselas quiere aumentar el número a unos 40 mediante normas de solidaridad estandarizadas. Pero eso no es todo. Tras meses de presión por parte de los Estados miembros, la Comisión está dispuesta a iniciar el debate de otras propuestas, como la introducción a nivel de la Unión Europea de la conocida coma excepción ibérica, que limita el precio del gas utilizado para producir electricidad, algo que la Comisión se ha resistido a proponer durante meses. Estas propuestas y otras ideas, como la limitación del precio del gas, serán debatidas por los líderes de la Unión Europea en un consejo a finales de esta semana. Gracias.